Bueno, hay que ser un poco friki para venir a una charla del grupo de Puancares, las cosas como son. Pero más friki hay que ser para hacerla. Eso también es verdad. Una pregunta, ¿el vídeo lo vais a colgar? Sí, sí, sí. Por eso yo iré mirando a ver si el punto rojo está ahí bien... Sí, sí. En la web del centro. Colgaremos en la web del centro, también estará en YouTube, y debajo en la descripción estará el PDF este. O sea que no hace falta que hagáis fotos. Bueno, si queréis hacer fotos me puedo poner así, por ejemplo, y me hacéis alguna foto. Pero en principio no hace falta, porque estará, y de hecho estará en dos o tres días. Es decir, sí, sí. Y ahí puedes darle al replay y todo el asunto. Pero además hoy tengo una sorpresa, que no se lo he contado a David porque no me ha dado tiempo, pero hoy la historia es la siguiente. Yo como siempre estoy intentando hacer malabares para ver cuántas matemáticas pongo, pero si no las pongo entonces no soy del todo riguroso, pero si me paso... En fin, todo ese equilibrio de siempre. Y al final he pensado, digo, mira, pues voy a hacer una cosa. Y para esta vez, por primera vez en la historia del universo, tengo ya subidos en mi canal de YouTube tres vídeos donde explico todo esto, pero desde cero. Con todo lujo de detalles, tal, tal, tal. O sea que si por lo que sea en algún momento decís, pero ¿qué está haciendo este hombre? Que no me estoy perdiendo o ahora no tengo el día o estoy pensando en el Barça porque está perdiendo. Bueno, cualquier cosa, pues tendréis tres vídeos que os pondré ahora, bueno, al final de la charla, donde podéis acceder. Y ahí reproduzco los cálculos y lo amplío más y desde cero, absoluto. Página en negro y empiezo desde cero, casi desde bachillerato. O sea que no os preocupéis si os perdéis los detalles un poco ahora. Espero que no, pero por si las moscas. Y yendo al objetivo de la charla, siempre que preparo una charla, siempre preparo o pienso en un objetivo. Y el objetivo de esta charla, aparte de hablar del grupo de Poincaré, es que cuando salgamos de aquí y vayamos a ver una, por ejemplo en Wikipedia o en cualquier libro, una ecuación y acompañada de esa ecuación un texto que ponga esta ecuación es manifiestamente invariante bajo una transformación de Lorenz, pues que digáis, hey, yo sé lo que significa eso, es verdad. Esa es la idea. El objetivo de hoy es ese. Aparte de intentar entender un poco el asunto. O sea, no es explicar relatividad, que eso ya hice una charla aquí hace un tiempo y está también colgada en YouTube, y ahí hice pues empecé desde cero, bla, 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 bla. Hoy no es tanto eso, sino ver la estructura matemática que hay detrás, pero con la aplicación de cómo construir nuevas teorías que sean compatibles con la relatividad. Es decir, que es una manera de ver cómo Dirac, se inventó su ecuación de Dirac, la ecuación de Klein-Gordon, cómo cuando alguien tiene que construir una nueva teoría, cómo, digamos, se lo monta, ¿no? Pues para saber que está haciendo lo correcto, etcétera, etcétera. Bueno, no me enrollo más y empezamos. Digamos, el asunto es que vamos a hablar dos líneas de nada de Poincaré y luego vamos a centrarnos sobre todo en las transformaciones de Lorentz que están parametrizadas o descritas por la matriz lambda que ya veréis. Hablaré nada, un poquito del grupo de Poincaré, no mucho. Luego haré un apartado de notación relativista que es todo este follón de índices para arriba y para abajo y todo esto, cómo lo podemos hacer en plan rápido en un par de diapositivas y luego ya por fin las aplicaciones que, bueno, básicamente será un par de aplicaciones rápidas para que veáis de qué va el asunto y alguna conclusión y os pondré los links del texto. Pero bueno, vamos a empezar con este señor. O sea, este señor resulta que fue el primo del presidente de Francia por ahí a principios del siglo XX y entonces pues cuentan anécdotas que cada vez que hablaban de yo conozco a Poincaré, hostia, al presidente, no, no, a su primo, el matemático. Bueno, pues este hombre era matemático, físico, filósofo, politólogo, o sea, era un erudito lo que llaman o llamaban en ese momento universalistas. Es decir, que lo toca todo y muy bien, digamos, ¿no? O sea, fue un erudito, la verdad. Entonces este hombre, bueno, empiezo por la parte final de aquí. Ah, ¿veis esto? ¿Se ve bien, más o menos? Vale, pues si acaso empiezo un momento por el último punto, simplemente porque está como de moda, ¿no? Lo de la conjetura de Poincaré que se resolvió hace muy poco, ¿no? Bueno, pues este hombre hizo muchísimas cosas y una de ellas fue hacer una conjetura a principios de siglo y se tardó pues unos 100 años, más o menos, en resolverla y ya sabéis la historia de Perelman, ¿no? El ruso, bueno, pues que se, bueno, la he puesto aquí como curiosidad, si alguien quiere hablar sobre eso podemos hablar un poquito, pero bueno, esto es una cosa que no quería, que no tiene nada que ver con la charla, pero lo quería decir por ahí. Pero que es importante para la relatividad general, muy importante, porque las variedades tridimensionales son la manera espacial en la que nuestro universo se puede expresar, digamos, ¿no? Pero bueno, eso está por ahí en un rinconcillo. Lo importante es qué pasó por la cabeza de Poincaré para meterse a hacer relatividad antes de que la relatividad estuviera inventada. Porque Einstein fue en 1905 cuando proclamó la teoría de la relatividad a todo el mundo, pero es que años antes, por ejemplo, entre 1893-1900, este hombre ya estaba empezando a hablar de relatividad sin saberlo él, de hecho, y nadie, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que motivó a este señor a empezar a hacer cosas de esas es porque en 1893 le encomendaron una tarea. Oiga usted, señor Enri Poincaré, que no lo pronuncio bien, ¿podría usted, por favor, ayudarnos a sincronizar los relojes del mundo? Porque tenga usted en cuenta que esos relojes, cada reloj que está en un punto, en una ciudad del mundo, como la Tierra está rotando y, además, está girando alrededor del Sol, pues cada una de esas ciudades tiene una velocidad diferente y esto es un follón, tal, tal, tal. Entonces, el hombre empezó a pensar y descubrió que había unas transformaciones, que son las transformaciones de Lorenz, de un holandés, Lorenz, que mezclaban el tiempo y la posición y era para explicar unas ciertas cosas de la teoría del electromagnetismo y tal, que no tenía nada que ver con la relatividad, era para otro tipo de cosas, ¿no? Estaba pensando Lorenz cómo podría, qué transformaciones dejaban invariante el electromagnetismo. Bueno, cosas matemáticas, ¿no? Y entonces Poincaré se entusiasmó con esas transformaciones y empezó a estudiarlas y se dio cuenta de que esas transformaciones de Lorenz era, digamos, el concepto que estaba detrás de la sincronización de relojes, mandando luces, señales de luz de uno a otro y haciendo un algoritmo para sincronizarlos. Pero claro, ¿qué pasa? Que trabajar con las transformaciones de Lorenz es trabajar con la relatividad. Lo que pasa es que él lo veía como una abstracción matemática y cuentan que a partir de, por ejemplo, más allá de 1905, cuando Einstein hizo lo de la relatividad, cuentan que él siguió creyendo en el éter. Creer en el éter es lo contrario de creer en la relatividad. Es creer en un espacio absoluto y tal. Y que él había hecho solo esto, estas cosas de sus trabajos de la transformación de Lorenz como algo meramente matemático. Muy bien. Después de, o sea, muchas gracias Poincaré por tu contribución. Vamos nosotros a lo nuestro. Que es intentar dotar de una estructura matemática al espacio-tiempo. A ver, claro, ¿qué es el espacio-tiempo? Para mí el espacio-tiempo es ese, digamos, cuadro negro en el que tenemos que pintarlo. Para un matemático, el espacio-tiempo es una variedad diferenciable riemanniana dotada de una métrica de asignatura 1-3. Esto hay que estudiarlo y hay que entenderlo si uno quiere hacer física o la carrera de física. Pero en este momento vamos a dejar esa definición que es matemáticamente precisa y vamos a imaginarnos que el espacio-tiempo es un lienzo de cuatro dimensiones que en principio está vacío a menos que de repente pongamos un punto ahí. Poner un punto en el espacio-tiempo, ¿qué es? Es marcar una posición, bueno, no del todo, es marcar una posición y un tiempo. Y además necesitamos de un señor que lo diga, un señor o una señora. Es decir, que si el señor, por ejemplo, llamémosle Juan, si este señor Juan dice que aquí ha nacido alguien, por ejemplo, o ha aparecido una partícula o se ha encendido una bombilla o ha pasado algo, pues este señor Juan dirá, esa bombilla se ha encendido en un cierto tiempo T y estaba en la posición X, Y, Z. Bien. Pero claro, nosotros los físicos nos gusta complicar las cosas y en vez de poner los números así separados por comas, nos gusta más ponerlo de esta manera. Y además hay una pequeña cosita aquí, no sé si fijáis que hay una C. La C es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz se mide en metros partido segundo, el tiempo se mide en segundos, o sea que si miramos las unidades de lo de arriba, son metros. Y entonces resulta que si ponemos el tiempo multiplicado por C, esto se transforma en metros, esto es en metros, 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 y está todo unificado. Y a eso se le llama el espacio-tiempo de Minkowski. O sea, es simplemente una convención. Multiplicarlo por C para que las dimensiones sean espaciales, pero nada más que eso. Pero bueno, en cierta manera es tiempo y espacio. Y esos cuatro números marcan la caracterización de un suceso. Muy bien. Pero como hemos dicho antes, no solo Juan está en el universo, también puede estar María. Y tal como tenemos a María ahora mismo, está orientada igual que Juan. Pero podría ser que estuviera torcida. O sea, es decir, que sus ejes, los ejes de sistema de referencia de María, pues esté girado. O girado en torno a un cierto eje, el que sea. Y además, puede ser que esta señora esté viajando a una cierta velocidad con respecto a Juan. Si eso pasa, no solo ella dará sus propios números de este suceso, sino que además a esto le llamamos sistemas inerciales. Es decir, en relatividad, diremos, o los postulados de la relatividad dicen que dos observadores inerciales, es decir, que uno de ellos, o entre ellos se muevan a una velocidad relativa constante y que puedan estar girados, pues ellos van a describir la misma física. Tiene que ser así, porque es indistinguible la física de un sistema y otro cuando los sistemas son inerciales. Entonces, Einstein, supongo que os sonará sus dos postulados, lo de que la física tiene que ser igualmente descrita en un sistema que en otros, siempre y cuando sean inerciales, y que la luz viaja siempre a la misma velocidad, la mire quien la mire. Eso está guay, pero Minkowski dijo, espera, déjame decirlo de otra manera más chachi. Dice, mira, hace una cosa, Einstein y compañía, hace una cosa, considera otro suceso B. Por ejemplo, podríais pensar que una partícula nace o aparece aquí, en este lugar del espacio-tiempo, vive una vida intensa, y aquí muere, por ejemplo, y desaparece. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que aquí el suceso A, visto por Juan, pues se crea en algún momento, en alguna posición, y muere en algún otro momento y en otra posición. Pero claro, la señora María también, pues tendrá sus números. Y fijaos que aquí pone prima, no sé si se ve desde ahí, porque María tiene otros números para describir el mismo suceso. Alguien puede decir, hombre, pero otros números, vale, pero el tiempo es el mismo. Ya sabéis que no. Esto es un spoiler, supongo. Pero espero que a estas alturas ya, digamos, todos sepamos. Y, hostia, hay alguien que no, que, bueno, no es igual. O sea, ya sabemos que el tiempo no va a pasar igual para los dos observadores, pero vamos a hacernos el tonto como si no lo supiéramos y lo dejamos así. Bueno, pues lo que Minkowski le dijo a Einstein es, mira, el chabalote, vamos a hacer una cosa. Déjame hacer esto a la manera Minkowski style, digamos, ¿no? ¿Qué es? Restemos los números estos, lo que es la vida de esa partícula, que nació en A y murió en B. Restamos esos números, y en vez de escribir tanto, ya sabéis cómo somos los matemáticos, vamos a poner incrementos, ¿vale? Esto significa la resta de los números normal y corriente. Eleva todos esos, cada uno de estos números al cuadrado, pero cámbiale el signo a este. Y a este también, claro. Entonces, Juan y María hacen eso, ¿vale? Todo elevado al cuadrado, y cambiamos el signo solo a la componente temporal. Bien, pues lo que dice Minkowski, o lo que dijo Minkowski es, tus postulados de la relatividad, señor Einstein, son equivalentes a decir esto, que dos observadores inerciales, inerciales, cuando miden la diferencia de sucesos en el espacio-tiempo, cuando se eleva al cuadrado cada uno de ellos, y se cambia el signo del primero, de la componente temporal, el número que da, tanto para un señor, como para otro señor o otra señora, es el mismo. Y esto es una manera equivalente de decir los principios de la relatividad. Entonces, claro, es fantástico, porque esto, aparte de que no deja de ser curioso, esto da una... Por cierto, ahí le falta un cuadrado que se lo ha comido la cosa negra esta, ¿eh? Bueno, pues aparte de ser fantástico, esto hace que los matemáticos, digamos, empiecen a entusiasmarse, porque a los matemáticos les gustan muchas cosas, pero una de las cosas que especialmente les gusta es encontrar las transformaciones que dejan invariante algo. Y esta cantidad es un invariante. ¿Qué quiere decir invariante? Pues invariante significa que lo estemos mirando con respecto a Juan o con respecto a María, esta cosa de elevar al cuadrado y cambiar de signo es invariante. Da lo mismo en cualquier sistema. Y no solo Juan y María, sino en Pedro o en Marta. Siempre que entre ellos la velocidad con la que puedan estar separándose sea constante. Si uno está acelerado, entonces no. Pero si está acelerado, entonces hay que ir a la relatividad general. Y eso es otro cantar. Por cierto, aviso, todo lo que estoy diciendo ahora, todo es presumiendo, o sea, asumiendo que nuestro espacio es plano. Es decir, que no hay gravedad, no hay distorsión del espacio ni del tiempo debido a la gravedad. Dejaré para el final qué pasa con todo este rollo que os estoy soltando de Poincaré. Si vale o no vale, lo dejo para el final porque así igual aguantáis el rollo, ¿no? Con la intriga de saber qué pasa cuando metemos la gravedad ahí y el tiempo y el espacio se deforman. Vale. Claro, pero una pregunta que nos podemos hacer es muy bien, esas cosas, eso da el mismo número, fantástico, pero ¿cuál es la regla que pasa de las coordenadas de un observador a otro? Es decir, ¿cuál es la fórmula que pasa de los números no prima a los números prima? O sea, los números que describe María a los números que describe Juan o viceversa. Bueno, pues la respuesta es una matriz. ¿Por qué una matriz? Siempre son las matrices. No sé si alguien estuvo, alguno de vosotros estuvisteis en la charla que hice la otra vez que era el tema de Nether, las rotaciones. Siempre hay matrices. También había una matriz por ahí, ¿no? Sí. Pues es maravilloso. En la relatividad general no son matrices, sí, bueno, son matrices, pero son machungas. Esta es una matriz muy chula. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo o dijo Minkowski que podríamos describir las coordenadas de un señor no primado con respecto al primado con una matriz? Bueno, pues porque el espacio-tiempo es homogéneo y es otro. ¿Cómo que homogéneo y es otro? Bueno, homogéneo y es otro, dicho en plan palabras sencillas, quiere decir que si yo digo, a ver, estoy aquí y ahora y tengo una ley pregunta, ¿esa ley que yo tengo, ley física, ¿valdrá mañana? Sí. Vale. ¿esa ley que tengo yo también vale aquí? Sí. Vale. ¿esa ley depende de si yo estoy un poco mirando para allá o para allá? No. Vale, pues entonces estamos hablando de un espacio homogéneo y es otro. Y para que eso pase, entonces se puede demostrar que entonces necesariamente la relación que hay entre unos números y otros vienen dados por una matriz. O sea, o es una relación lineal, si queréis. No puede depender del punto. Independientemente de las ecuaciones que tengas en ley física. Sí, sí, exacto. Porque relaciona los números. Luego, con esos números ya haces lo que sea. O sea, estamos relacionando lo que sea la posición y el tiempo. Luego, con eso, ya montamos ecuaciones y tal, que evidentemente pueden ser complicadas con derivadas y tal. Bueno, eso lo veremos después. pues. Vale. Pero claro, la historia es, bueno, como una matriz, pero una matriz, pero a ver, una matriz. ¿Qué quiere decir? O sea, un número aquí, otro número, otro número, o sea, cuatro por cuatro, ¿no? Sí, sí, efectivamente una matriz. Una matriz es, ya sabéis, una tabla de, en este caso, 16 números y ya sabéis cómo va esto, ¿no? Se multiplica este número que hay aquí por este, más este por este, más este por este, más este por este, y lo que obtengamos será esto de aquí, etcétera, etcétera, multiplicar una matriz por un vector de toda la vida. Lo que pasa es que no tenemos ni la más remota idea de cuál es esa matriz. Lo único que decimos es que argumentalmente, dado que el espacio es homogéneo y es otro, o le suponemos homogéneo y es otro, pues entonces existe esa matriz, creemos los físicos, ¿no? Claro, hoy en día ya sabemos que el espacio no es homogéneo y es otro porque si metes ahí una tierra o el sol, lo deforma todo y entonces ya no es lo mismo allí que aquí, pero si no hay gravedad, así es lo que creemos y que ha funcionado durante 100 años esto. Luego a lo mejor mañana resulta que no, pero de momento ha funcionado esto. Vale, pero ¿cómo la encontramos? Bueno, vamos a hacer dos casos. El primer caso es imaginarnos que estamos todo el rato digamos de la, estamos con este hecho, estamos con que una partícula nació aquí y murió allí y pasó un cierto tiempo y recorró una cierta distancia y eso fue observado por Juan y María. Estoy hablando todo el rato de esto. Vale, pues imaginemos que le preguntamos esto es un caso particular y concreto. Imaginemos que le preguntamos a Juan y decimos hey Juan ¿cuánto tiempo vivió esa partícula? Y Juan dice tres segundos. Y luego le preguntamos a María María, según tú, tu reloj y tal, ¿cuánto vivió esa partícula? Y ella dice tres segundos. Vale, esto es un caso muy particular. O sea, podría ser que coincidieran, podría ser que no. Imaginemos que casualmente coincide. ¿Qué querría decir esto entonces? Pues querría decir que si partimos del invariante, la ecuación que lo gobierna todo, el postulado maravilloso y fundamental que es este, si encontramos que esto y esto son iguales, por tanto, esta cantidad aquí y esta cantidad son iguales y lo podemos tachar en esta ecuación, en este caso concreto. Entonces, si tachamos eso, ¿qué queda? Pues esto. Y decimos, ostras, pero esto es una rotación de toda la vida. O sea, si por casualidad Juan y María midieran o les diera la impresión de que esa partícula ha vivido el mismo tiempo, tanto en un reloj como en otro de ella, eso solo es posible si Juan y María están rotados uno con respecto al otro. O que pueden no estar rotados, pueden estar simplemente alineados o pueden estar rotados. Pero, si se mueven, ya no. O sea que, esto lo voy a ir explicando, ¿vale? Pero esto es muy importante. Si los dos observadores miden el mismo tiempo de vida, es que, como mucho, esos observadores están en reposo con respecto el uno al otro y a lo sumo están rotados. Entonces, esto está resuelto ya, lo hice, de hecho, lo hice en la charla anterior y en la charla anterior ya os dije que había una matriz que se llama la matriz de rotación que relaciona las posiciones con las posiciones primas, etcétera, etcétera. Y además, esto lo tengo explicado en unos capítulos que luego os pasaré el link por si queréis más info. Lo importante es que esa rotación ya la tenemos controlada y esto no era nuevo en el momento de descubrir esto porque esto ya estaba inventado de hace, no sé, dos siglos o por ahí, o sea que esto ya se sabía. Esto no era lo nuevo, lo nuevo es esto, lo que va a venir después, pero perdón, antes de eso. Perdón, sí, nosotros estamos con lambda, fijaos que aquí esta matriz solo relaciona estos tres numeritos con estos tres numeritos pero aquí hay cuatro números, por lo tanto, tiene que ser una matriz de cuatro por cuatro. Bueno, pues, esta matriz roja de rotación es la que va a estar en la parte espacial, la parte que transforma las X, Z, en X' Y' y Z'. Y este 1 de aquí significa que los tiempos que miden Juan y María son los mismos. Y estos ceros y estos significa que no hay una mezcla entre espacio y tiempo ni nada. O sea, el tiempo va por un lado y el espacio por otro y el tiempo es igual para todo el mundo. en este caso concreto. Perdona, no sé si te he entendido bien. Dices que esta condición de que los incrementos de tiempo coincidan exige que la velocidad del sistema sea cero. Sí, aún no he dicho por qué. Lo he hecho un spoiler. Pero se puede ver en el sentido de que la relación que hay entre ellos es solo una rotación. Y entonces, si es una rotación, pues es una rotación. No una transformación de velocidades ni nada. Es simplemente una rotación. Sí, pero esa rotación parece que exige la condición previa de que el sistema inercial tenga velocidad cero. No, no, no. Porque, digamos, o sea, si esa señora estuviera rotando durante el momento en el que está rotando, entonces, los tiempos no serían los mismos. Hablo de que un sistema ya está así. Está rotando. Está rotado. Está. Está rotado ya. Vale. ¿Y quién? ¿Rotado? Sí, eso es. ¿Vale? Vale, vale. Vale, vale. Perfecto. Sí, sí. No, no. Está bien la aclaración. Por lo demás, más o menos. Bien, vamos a ver cómo sigue la película porque esto, en principio, pues está chachi, está guay, pero lo que nos interesa a nosotros es el caso 2, que es el último que voy a decir. Pero antes decimos la gran conclusión. A ver, si Einstein y luego Minkowski y luego Poincaré dijeron, chicos, las transformaciones que conectan Juan con las observaciones de Juan y María, dos sistemas inerciales, implica que se conserve esto, bla, 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 bla. Bueno, pues si uno llega hasta el fondo y llega al caso este de aquí, en el que tiene que haber una rotación entre ellos y las leyes tienen que seguir siendo la misma, entonces nuestra teoría tiene que ser invariante bajo rotaciones. O sea, la teoría que sea que construyamos tiene que ser invariante bajo rotaciones. Es decir, que si escribimos una ley pero María está rotada con respecto a nosotros, las leyes tienen que ser las mismas porque, de hecho, es como si yo voy aquí y aplico unas leyes y tal y alguien que está girado un poco ya son otras las leyes. ¿En qué mundo viviríamos? No podíamos hacer nada. ¿Vale? Eso es muy importante y además es que la Tierra está girando sobre ella misma y sobre el Sol y luego todo girando sobre todo. En fin, aquí estamos dando vueltas y haciendo de todo y las leyes pues siguen siendo válidas, ¿no? Claro, si eso no fuera así pues quería decir que cada vez que rotamos un cierto ángulo las leyes cambian, sería un caos. y diréis, bueno, sí, sí, parece lógico, claro, efectivamente y es tan lógico que la mecánica clásica y Newton ya lo sabía y su teoría es invariante bajo rotaciones y la mecánica cuántica también. La mecánica cuántica de toda la vida son teorías que son invariantes bajo rotación, lo cual quiere decir que si tenemos las leyes y luego las describimos con un sistema que esté derrotado, las leyes son las mismas, tienen la misma forma. Muy bien. Pero vamos al caso importante, al caso que lo cambió todo. El caso en el que María se mueve con una cierta velocidad constante porque tienen que ser iniciales y vamos a ponerlo que se mueve en dirección en el eje X, por ejemplo, para hacerlo fácil. De hecho, aunque se moviera así yo siempre puedo poner el eje X de la manera que mi eje X coincida con esa dirección. O sea, que es bastante genérico, pero bueno, pensémoslo si queréis como un ejemplo. Entonces tendremos al señor Juan entre comillas en reposo y a esta señora moviéndose a una cierta velocidad constante a lo largo del eje X. Y nuevamente decimos vamos a nuestro santo grial que es la fórmula que se conserva siempre y decimos a ver, ¿qué podemos tachar aquí? Hombre, si esta señora se está moviendo solo en la dirección X pues entonces la Y y la Z tienen que ser igual a la Y' y la Z'. O sea, no han cambiado. Por lo tanto, las tachamos y nos las quitamos de encima y nos queda esto en este caso concreto. Y ahora decimos a ver, os lo recuerdo, ¿qué es lo que teníamos que encontrar? ¿Teníamos que encontrar una matriz que relaciona los números con los números? Ahora nos vamos a centrar en estos cuatro números porque son los que mezclan la... Bueno, aquí no se ve, pero son los que mezclan el tiempo con la X. Y el resto de números, pues este, el que iría aquí va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, y aquí en medio habrá un 1 y un 1. ¿Por qué un 1 aquí y un 1 aquí? Pues porque la Y y la Z se quedan igual. ¿Vale? O sea, es decir, que estoy mirando solo un rinconcito de esa matriz en el caso este que os estoy diciendo aquí. ¿Vale? Este A, B, D y E serían estos números. Estoy mirando, les he llamado A, B, D, E. A, B, D y E. ¿Verdad? Sí. Aquí será 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1. ¿Vale? Pues estos son los numeritos que quiero encontrar ahora. ¿Vale? Vale. Entonces, claro, esto es muy fuerte porque, claro, ahora podemos decir, bueno, pero ¿y cómo analices encontramos esos números? ¿No? Y de hecho, este tipo de preguntas me fascina. ¿No? Porque, o sea, vamos a ver, fijaos lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que este numerito, incremento de T, esto es un numerito, que es el tiempo que ha medido el señor Juan la vida de esa partícula desdichada que ya ha muerto. Pues el tiempo de vida que él midió es este número. Este número, ¿qué es? Es la distancia que recorrió antes de morir esa partícula. Y este número y este número es lo mismo que os acabo de decir ahora, pero visto por María. O sea, que esta ecuación lo que nos está diciendo es que hay una mezcla entre los tiempos y lo que recorrió esa partícula según en qué sistema lo miremos. O sea, está mezclando el tiempo y las distancias. Y nos dice que la relatividad que esto ha de ser igual. Y nosotros decimos, bueno, pues vamos a buscar una fórmula que relacione el tiempo prima y claro, no podemos decir que el tiempo prima sea un numerito por el tiempo normal, porque como aquí hay mezclado el tiempo y la distancia, pues necesito meterle aquí un cierto numerito B que no tengo ni idea por la distancia y aquí lo mismo. Pero no sé nada más. Bueno, sí que podríamos decir algo. Nosotros sabemos que cada vez que se, bueno, esto no es solo de la relatividad sino en general en la física. Cada vez que hay que decir que una teoría está mal o que no está del todo bien y hay que inventar una nueva, la manera en la que uno construye una teoría nueva es de tal manera que cuando se hacen los límites apropiados tenemos que recuperar como aproximación de esa nueva teoría la teoría vieja. Porque si no, no tendría sentido. ¿Entendéis? Porque lo de esto del tiempo y no sé qué de la que mezcle la distancia y tal, esto solo ocurre a velocidades altas o velocidades comparables con la velocidad de la luz. Pero a las velocidades normales y corrientes Newton funciona perfectamente. Luego esto tiene que reproducir Newton de alguna manera. ¿Y cuál es la clave para relacionar el asunto? Pues decir que María no se mueva muy rápido. Si decimos que María no se mueva muy rápido, se mueva muy lentamente, hombre, en esa circunstancia esperaríamos que el tiempo de vida que ha notado este señor y el tiempo de vida que ha notado esta señora sea el mismo. Porque para nosotros el tiempo pasa más o menos igual. Si es que nos movemos lentos no sé si me estoy explicando. Y la distancia que mida este señor pues será prácticamente la misma que ha midido esta. ¿Esto cómo se traduce en matemáticas? Pues así. Esto es muy importante. Si la velocidad fuera prácticamente cero, no estoy diciendo que sea prácticamente cero, si fuera prácticamente cero, nosotros sabemos que las fórmulas estas deberían ser algo así. fijaos que la a esta debería ser uno y esta b pues un cierto numerito alfa, esta d debería ser uno y e pues otro numerito que le llamo beta. Eso sí, estos dos numeritos deberían ser extremadamente pequeños, lo que se podríamos denominar infinitesimales. ¿Por qué? Pues porque decimos, a ver, si v fuera cero, esto igual a esto. Y se acabó. Me refiero a esto. Ahora, si dejamos que se mueva un poco, que tenga un poco de velocidad, pues a lo sumo, mezclará un poco el tiempo y el espacio, pero como alfa sea un número tan extremadamente pequeño, será imperceptible para poder medirlo. ¿Entendéis la argumentación? Entonces decimos, venga, pues vamos a imaginar que alfa y beta son unos numeritos extremadamente pequeños y a esto le llamaré una transformación infinitesimal. Pues vale. Pero claro, ¿qué hacemos? Cogemos, o sea, la señora esta, c incremento de t, alfa incremento de x, todo esto lo meto aquí dentro, lo elevo al cuadrado, ahora cojo todo este señor que es el incremento de x', lo pongo aquí, lo elevo al cuadrado y a ver qué da. Debería dar esto, ¿no? Lógicamente no da porque es una aproximación. O sea, digamos que al hacer todo esto da a esto que es lo que tiene que dar, luego por aquí da unos términos que son alfa al cuadrado y beta al cuadrado que digo que prácticamente son cero porque si alfa es cero coma cero 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 uno elevado al cuadrado ya es tan cercano a cero que es prácticamente cero. Esto es lo que se llama en plan práctico una transformación infinitesimal. O sea que esto no me preocupa. Pero esto sí que es preocupante porque esto no debería estar. Y no lo puedo quitar porque alfa, ni alfa ni beta están elevados al cuadrado. por lo tanto no lo puedo quitar. ¿Qué hago? Pues digo, pues mira, pues beta menos alfa tiene que ser cero. O sea que alfa igual a beta. Necesariamente porque si alfa no es igual a beta entonces esto no se cumple y entonces no se cumple esto y no se cumple el postulado de Einstein. Así que lo sustituyo y listos. Ya sé que esa transformación para que sea compatible con el... ¿A por qué vale 1? Vale. Porque, fíjate, si esta señora estuviera quieta los tiempos medirían lo mismo incremento de T' incremento de T y entonces necesariamente A tiene que ser igual a 1. En ese caso solo. Solo en el caso de... O sea, no es que A valga 1. En el caso de que la velocidad sea muy pequeña tiene que valer 1. ¿Vale? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Se va siguiendo? No lo tengáis miedo. Si no se entiende nada decídmelo. O callad para siempre. Vale. Pero seguimos diciendo ¡Ey, vale! Todo lo que tú quieras. O sea, muy bien. Pero yo quiero A, B, D y E que son cuatro números con los que yo quiero hacer mis cosillas. Quiero ver cuando, por ejemplo, María se mueva a la mitad de la velocidad de la luz a ver cómo se transforma el tiempo. Yo quiero mis números, por favor. Eso es lo que está diciendo el usuario. Vale. Pues decimos bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un truquillo. Decimos, a ver, se me ha ocurrido una idea. Es que cuando estamos, no sé si os acordáis los que estuvisteis en el tema de las rotaciones, una de las formas que conseguí la matriz de rotación era pensar que si uno quiere rotar un ángulo de 30 grados y solo sabe rotar ángulos de 0,0000001 grados, pues ¿cómo podemos rotar un ángulo de 30 grados si solo sabemos rotar 0,00001 grados? Haciendo un montón de veces esas rotaciones, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si queremos hacer una transformación finita, que esto no es una rotación, vete a saber lo que es, porque esto, esta omega de aquí, o sea, no tenemos ni la más remota idea, pero seguro que hay, o sea, formalmente o de forma abstracta, esto es como si fuera, entre comillas, una rotación rara en el espacio-tiempo. Y le pongo esto por no ponerle teta porque no es un ángulo, pero vete a saber qué es esto. Pero el caso es que para hacer una transformación finita la puedo construir a partir de una infinitesimal muy pequeñita y haciendo un montón, ¿no? Vale, pues entonces hacemos el truco este, nos venimos arriba y decimos, vale, pues transformar un omega, que no sabemos lo que es esto, pero sabemos que debe existir, pero bueno, ya no me enrollo más, ya luego sí que eso me preguntáis. Si queremos transformar una, o sea, de forma finita, pues transformamos un mogollón de veces este numerito dividido entre ese mogollón. Esto, si fuera un ángulo, sería 30 grados entre mil millones de, mil millones, pues giramos mil millones de veces, ¿qué ángulo? Pues 30 grados entre un millón de veces, no sé qué he dicho. ¿Se entiende esto? Vale. Entonces, claro, aquí teníamos la alfa, ¿os acordáis? Alfa y alfa, pero ahora cambio esa alfa por esto, porque mi objetivo es, entre comillas, rotar omega, esta omega, que no sabemos, insisto, lo que es, o sea, no es que os hayáis perdido, oye, esta omega, yo me he perdido, esa omega, ¿qué es? Nadie lo sabe. Simplemente, por analogía, uno dice, bueno, igual que en las rotaciones había un ángulo, ahora hay una omega, que me tengo que saber qué es, pero hay una omega. No pasa nada, tiramos para adelante, ya encontraremos qué es esa omega o qué significado tiene. Claro, pero decimos, vale, muy bien, fantástico, pero estamos en las mismas, ¿cómo narices hago yo esto? Fijaos, el truco sutil, maravilloso, que esto se puede hacer siempre, 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 siempre se puede hacer este truco, bueno, siempre, siempre que estas transformaciones formen un grupo, un grupo de Lee, pero bueno, no me enrollo, porque soy fanático de los grupos de Lee, pero bueno, bueno, en un 90% de las veces se puede hacer el truco que os voy a decir. Fijaos, aquí lo que nos está diciendo es que para saber T', tienes que saber T y X, bueno, son incrementos, pero para no hablar tanto, ¿no? Y para saber X', tienes que saber X y T. Muy bien, pero yo, lo que me gustaría es poner esto de forma sencilla, y de forma sencilla se puede conseguir haciendo el truco de sumando y restando las ecuaciones. Fijaos, si yo sumo estas dos cosas, me da esto, ¿no? Pero si sumo esto, o sea, esto de aquí, más esto de aquí, y lo arreglo un poco, lo puedo poner así, o si lo hacéis en casa, os podéis convencer de que lo puedo hacer. Y si la resto, entonces sale la resta, y la resta de estas cosas lo puedo poner así, puedo sacar factor común y puedo ponerlo bonito, o sea, solo es sumado y restado. Si no en casa lo hacéis, ya dejaré el PDF y tal. Y ahora, esto, esta nueva forma de ver las mismas ecuaciones, pero de esta forma lo cambia todo. ¿Por qué? Porque fijaos, aquí tengo un curasán prima, y aquí que tengo, el mismo curasán. Aquí que tenía, tenía un curasán prima igual a una magdalena y una pera. ¿Entendéis lo que digo? Ahora estamos diciendo que el, el curasán prima es igual a, al curasán de antes utilizado por un número. entonces, ¿dónde está? Bueno, y aquí lo mismo, no sé, esto que puede ser una ensaimada, pues es la ensaimada de antes multiplicado por otro número. O sea, que puesto de esta manera, una transformación es tan chorra como coge esta ensaimada de antes, multiplícala por este número, coge este curasán de antes, multiplícalo por este número y tendrás la nueva ensaimada y el nuevo curasán. Y habrás hecho una transformación. ¿Y si quiero hacer dos transformaciones? No pasa nada. Vuelve a multiplicar por este número y vuelve a multiplicar por este número. O sea, que al final, hacer dos transformaciones, una detrás de la otra, exacto, sería decir, bueno, este es el curasán, ¿no? Prima, multiplicado por un número, bueno, déjame poner el número que es, uno más omega partido de n, multiplicado por uno más omega partido de n, ¿no? Por el curasán no prima. ¿Entendéis lo que digo? Y la otra ecuación, lo mismo, pero con el otro número. Y si quiero hacerlo tres veces, pues tres veces y cuatro, cinco, o sea que al final, si queremos hacerlo mogollón de veces, lo único que tenemos que hacer es elevar a n. Para un momento y, pues ahí, porque esto es clave. Si alguien tiene algo que comentar que lo diga ahora o calle casi para siempre. Esto es clave. Si alguien no ha entendido algo que lo diga y lo repito otra vez con otras palabras. En vez de croissants puedo decir pasteles o no sé. Bueno, esto diréis, bueno, pero ¿y tú cómo sabías que esto iba a funcionar? Lo de la suma y la resta. Esto es lo que se llama en matemáticas o en física una idea feliz. Sí, puede ser una idea feliz pero no es tan feliz porque uno cuando tiene un poco de soltura con las matemáticas se da cuenta de que cuando tiene este tipo de cosas a lo mejor la suma y la resta no funciona pero esto multiplicado por un número y esto multiplicado por un número y sumado y restado al final acaba funcionando siempre. Este concepto que estoy diciendo en realidad a los matemáticos le llaman los vector... ¿Eh? Sí, pero este tipo de truco es encontrar los valores y los vectores propios de una matriz. O sea, he diagonalizado pero sin hacerlo sino entendiendo qué significa diagonalizar que es lo más bonito que hay. O sea, porque si ahora os digo voy a diagonalizar hoste, pero ¿cómo que diagonalizar? ¿Hay todo un método y no sé qué? Exacto, pues acabo de diagonalizar delante de vuestras narices sin que os hayáis enterado. ¿No es bonito? Entonces diagonalizar significa... O sea, quiero decir, este sería uno de los valores propios, este es el otro valor propio y los vectores propios son el 1,1 y el 1,1. O sea que eso es lo que... En fin, hago un alto en el camino. Eso es lo que he hecho de menos en bastantes profesores, profesoras que hay últimamente por ahí. En fin, pero eso ya son críticas al sistema. Pues eso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que sabemos del colegio que si hacemos uno, por ejemplo aquí, uno más siete, por ejemplo, imaginemos que omega es siete, pues uno más siete entre mil millones y todo esto elevado a mil millones es aproximadamente elevado a siete. Y cuanto más grande sea n, más verdad es esto. Esto es la definición de la exponencial de toda la vida que nos enseña en el colegio. El límite cuando n tiende a infinito de bla, bla, bla es esto. Lo podéis hacer en la calculadora y veréis que cuanto más grande sea n, más verdad es esto. Y como estamos haciendo una, queremos hacer una transformación finita y queremos hacer n tender a infinito, o sea, cortarlo matemáticamente y llevarlo al límite, ¿no? Pues al final se va a convertir en una exponencial. Simplemente lo sustituimos aquí y ya está. Ahora lo único que tenemos que hacer es despejar esto y esto y ya está. Que es volver a sumar y volver a restar. Se arregla un poquito y nos dan estas cositas tan raras. Y no sé si os suena alguien, ¿qué es esto? ¿A alguien le suena? Hiperbólico. Muy bien. Veo aquí gente cultivada y estudiada. Muy bien. Efectivamente, esto la gente le llama coseno hiperbólico y a esto le llaman seno hiperbólico. ¿Y por qué le llaman así? Bueno, le llaman así porque tiene muchas analogías con el coseno y el seno ordinario pero a eso no vamos a entrar. Para nosotros ahora en esta charla es simplemente llamarle así y ya está. Y simplemente son números. O sea, el coseno hiperbólico de... Es decir, el coseno hiperbólico de 8 pues dará lo que sea en la calculadora. Da igual. Son números normales y corrientes. ¿Vale? No penséis que es una cosa rarísima, abstracta. Los pobres, el coseno hiperbólico, el seno hiperbólico no han hecho daño a nadie y quieren vivir. Tranquilos, que no pasa nada. Son funciones normales y corrientes. Pues acabamos de resolver el problema. Simplemente pensando un poco y haciendo un poco de astucia, acabamos de resolver el problema de forma matemática. Pero, ¿qué narices es esta omega? Porque yo os he colado aquí una omega pero esa omega ¿qué narices es? ¿No? Bueno, sí. Aquí, matemáticamente, ahí se ve que hay un cambio de variable lineal de unas variables Correcto, correcto. ¿Lo has hecho con el montaje este? Correcto. Sí, sí, sí. Sí, o sea, los incrementos infinitesimales lo has hecho con este montaje pero hecho así se supone que esta transformación lineal entre las dos colecciones de variables equivale también a una rotación, ¿no? No, no es una rotación porque para que sea una rotación tiene que ser x al cuadrado más y al cuadrado lo que se mantenga constante y aquí lo que estamos haciendo es menos x al cuadrado más y al cuadrado igual a constante. Esto sí que es una rotación y hubieran salido cosenos y senos pero cuando hay un menos aquí resulta que salen cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos. Todos los profesores y profesoras del mundo cuando hablan de esto todos hacen el siguiente gesto una rotación en el espacio-tiempo bueno, una rotación. Esto es la típica frase que cuando uno dice vamos a rotar en el espacio-tiempo en verdad no es rotar ni nada porque no tiene sentido porque hay un menos pero como están los cosenos todo el mundo ya entiende sí, ya sabemos que no es una rotación pero bueno, ya nos entendemos es un abuso del lenguaje porque hay este menos que este menos lo cambia todo distorsiona el tiempo el espacio o sea, lo cambia todo este menos la verdad ¿alguna pregunta más? Estamos en ¿qué significa el parámetro? Exacto claro, porque yo he colado ese parámetro por ahí pero no he dicho qué significa y cuidado porque antes de que diga lo que significa eso es importante es importante que quede claro que a la hora de construir esta transformación yo he dicho pues habrá un parámetro y alguien podía preguntar ¿cómo que un parámetro? confía en mí hay un parámetro pero ¿qué parámetro? y entonces si te convence la otra persona de que no hay ningún parámetro pues te quedas ahí parado y ya está o sea que a veces hay que tirar para adelante y decir no, no yo creo que hay un parámetro que igual es un ángulo o método a saber o sea, hay que tirar para adelante lo digo porque muchos alumnos que tengo se quedan ahí no, esto no tiene sentido y se paran no, tú tira para adelante ya veremos a ver si hay un parámetro ahí o qué significa o lo que sea pero bueno son cosas mías pues eso significa esto ¿cómo se puede saber? a ver si queréis saberlo con mucha urgencia lo puedo hacer en la pizarra de dónde sale ¿vale? ¿pero qué hora es? pero teniendo en cuenta la hora que es bueno solo doy una pincelada de ver de dónde sale la pincelada es que si ponemos el sistema o sea si ponemos que la partícula que estamos describiendo es ella misma María imaginaos que María es el sistema de referencia ella misma claro ¿qué distancia recorre ella con respecto a ella misma? ninguna y entonces pondríamos aquí un 0 ¿no? que sea la distancia que recorre ella con respecto a sí misma 0 entonces si ponemos aquí un 0 fijaos si dividimos toda esta ecuación entre incremento de t queda incremento de x entre incremento de t que es v si despejamos aquí queda tangente hiperbólica de v partido c ¿vale? o sea con este truco lo he dicho muy rápido pero esa es la idea con ese truco podemos relacionar esta omega con la velocidad que además es que no podía ser de otra manera porque ¿qué diferencia a una entre comillas rotación de una no rotación? pues si te estás moviendo o no por lo tanto la omega tenía que tener una relación con la v seguro y además hay una cosa bonita que si pasamos la c al otro lado veremos que la velocidad con la que se mueve María es c por la tangente hiperbólica de omega ¿y sabéis qué le pasa a la tangente hiperbólica de omega si la representáis con un ordenador? empieza a crecer empieza a crecer empieza a crecer y llega un momento en el que empieza a hacer así y no pasa del 1 jamás ¿qué quiere decir eso? que ya podemos poner una omega muy grande que esto como muchísimo va a valer 1 y 1 por la c de aquí da c por lo tanto la velocidad máxima es c o sea esta fórmula ya nos está diciendo cuidado que la velocidad máxima a la que puede ir María o cualquier persona es la velocidad de la luz encima nos dice esto es fantástico os insisto que hemos empezado con aquella fórmula de no sé qué al cuadrado cambiando de signo claro esto ¿puedes decir esto que has dicho de María que está está parada parece que está parada sí imagínate que decimos que colocamos bueno el sistema de referencia prima aquí y entonces y nos fijamos y vamos a describir a María entonces Juan dirá pues María se está moviendo va cambiando de posición o sea Juan dice lo típico que diría pues está allí allá pasa tanto tiempo pero ¿qué dice María con respecto a sí misma? pues María dice no sé me pasa un cierto tiempo me va pasando el tiempo bien ¿qué dice María con respecto a su posición? hombre yo con respecto a mí misma estoy en cero siempre aunque me mueva yo con respecto a mí misma con respecto a Juan no, me voy moviendo me voy cambiando pero con respecto a mí misma esto es cero y entonces si ahora una vez ponemos cero aquí dividimos toda la ecuación entre incremento de t queda c por el seno hiperbólico de omega y queda incremento de x entre incremento de t que eso es la velocidad ¿cómo cambia la posición? a medida que pasa el tiempo la velocidad despejamos y sale esto porque la tangente es seno entre coseno en este caso el primer punto que habíamos dicho antes es Juan y el segundo punto es María sí por cierto alguien puede decir no, hubiera salido un menos efectivamente sale un menos pero creedme que lo del menos no lo he puesto para no para no o sea ese menos que sale ya lo aclararé en algún comentario cuando la gente me lo pregunte porque sé que me lo va a preguntar en realidad aquí saldría un menos pero no hagáis caso ¿estamos en un sistema inercial? sí siempre siempre o sea siempre siempre son sistemas inerciales si fueran sistemas no inerciales entonces la cosa hay que tratarla aparte o sea lo que dice la relatividad es que señores y señoras cuando haya dos sistemas de referencia que mueven a velocidad constante uno con respecto al otro y quizás estén girados las leyes que describan uno y el otro van a ser las mismas y si dices la pregunta oye pero ¿y si se mueve y acelera? entonces eso se puede trabajar pero es para otra charla y de hecho a partir de ahí se puede ahí empezó a pensar la gravedad Einstein a partir de ahí pero eso sería otra charla bueno nada solo por gusto deciros que la gente le llama un boost perdón un boost en la dirección X es decir cuando la gente dice oye voy a hacer un boost en la dirección X significa que voy a ver cómo cambia el tiempo y la posición de alguien cuando se está moviendo por el eje X a una cierta velocidad ¿vale? y esta es la matriz que la relaciona y fijaos que la Y y la Z se quedan igual y luego si uno hace las mismas historietas con lo mismo pero en vez de moverse por el eje X pues por el eje Y o por el eje Z estas son las posibles matrices los posibles boosts ¿vale? ¿sí? es parecido a una traslación no es una traslación no es una traslación que se no se podría interpretar como una traslación en función del tiempo que se sí lo que pasa es que en relatividad no la traslación en relatividad se interpreta como hey ¿qué hora tienes? pues yo ahora mismo cero ah pues yo tengo dos ah vale pues nos hemos trasladado sí pero el tiempo puede correr igual a partir de ahí o sea es una traslación se entiende como algo estático digamos tanto de tiempo como de posición es un boost sí 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 ¿por qué? ¿por qué? no sé por qué le han puesto la palabra boost pero boost significa que un observador se está moviendo a velocidad constante con respecto a nosotros y por tanto la percepción del tiempo y del espacio es diferente del mío eso es lo importante y luego por si tenéis curiosidad pues aquí están las rotaciones aquellas que hemos olvidado antes que os he puesto así por poner pues saldrían y por argumentaciones idénticas a lo que os he dicho de ¿qué pasa si me muevo un poco y lo hago un montón de veces? bla 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 o sea con ese mismo argumento se puede hacer todo y os pondré unos links ahí en el futuro bueno ¿qué es lo importante? ahora viene un poco recoger un poco la cosecha y decir a ver todas esas matrices lambda de hecho solo habéis visto 1, 2, 3 4, 5, 6 hay 6 matrices lo que pasa es que estas matrices dependen de omega y omega es un número real y un número real puede valer pues cualquier número real ¿cuántos números reales hay? infinitos tanto positivos como negativos o sea que aquí hay mogollón infinitas matrices aquí también y aquí también y aquí este ángulo también bueno de 0 a 2 pi que también hay infinitos o sea que aquí no solo hay 6 sino hay 6 multiplicado por infinitos o sea infinitas pero luego podríamos coger y multiplicar esta por esta y hacer malabares o sea que al conjunto de todas esas matrices lambda posibles estas matrices nuevas han salido saldrían en caso de que en lugar de ponerlas coincidiendo con el eje X el movimiento simplemente que está rotado y nadie se mueve sí y las habías deducido tal como has hecho con la exacto eso es otra deducción idéntica con el eje Y si te hubieras puesto el observador el movimiento lo hubieras hecho coincidiendo con el eje Y y otro con el eje Z estas no las otras estas vale por eso como son 3 a mi me parece que tenían que salir 3 no 6 a ver estas 3 de aquí son las de la de moverse en el eje X moverse el eje Y y moverse el eje Z y estos es rotar rotas en torno del eje X rotas en torno del eje Y son diferentes bueno pues el resumen ya digo que esto estoy yendo muy rápido y esto hay que digerirlo pero estará el PDF en fin bla 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 vale pues que va a decir ah vale pues el conjunto de todas las matrices lambda que satisfacen esto y diréis como que satisfacen esto esto donde sale bueno esto es para contentar a los matemáticos esto de aquí es completamente equivalente a eso que os he dicho de menos X al cuadrado menos T al cuadrado todo ese rollo eso matemáticamente se puede poner así vale o sea que pensadlo como si estuviera escrito así estas matrices podrían tener determinante 1 menos 1 pero se elige 1 para que estén conectadas con la identidad estos son los para los matemáticos que me estén viendo en Youtube vale bueno pues el conjunto de esas matrices forma un grupo con la multiplicación de matrices porque cumple la asociativa elemento neutro que es la identidad y para cada bicho de estos existe su inversa son las tres propiedades que tiene que cumplir un grupo digamos entonces ese grupo se le llama SO13 special porque el determinante es igual a 1 o de ortogonal porque los vectores son ortogonales bueno una historieta y luego este 1 y este 3 es porque distingue lo que es negativo y positivo aquí hay un menos ya que hay 3 bases esto solo para los matemáticos pero bueno lo importante es que si una teoría se demuestra que es invariante bajo rotaciones y bajo un boost en la dirección X se puede demostrar que es invariante Lorenz y invariante Lorenz significa pues que ya puedes tener un salvador girado o observadores inerciales moviéndose y tal que si tu teoría es invariante bajo una rotación y un boost en la dirección X es invariante bajo cualquier dirección y luego el postulado es que toda teoría debería ser invariante Lorenz o invariante SO13 y resulta que la mecánica clásica de Newton y la mecánica cuántica no son invariantes bajo este grupo ¿y por qué? bueno para ver eso si uno empieza por ejemplo digo en plan rápido Newton si uno se fica por ejemplo en fuerza igual a masa por aceleración y entonces pues eso hace digamos lo reexpresas en respecto a un observador que se está moviendo inercialmente y reexpresas esa misma ecuación no sale F' igual a MA' sino más otros términos y entonces esta ley un observador la ve de una manera y otro observador la ve de otra entonces no es invariante pues no puede estar bien y lo mismo con la mecánica cuántica claro para entrar eso habría que irse ya a estudiar la carrera pero lo importante en esta charla al menos es que automáticamente si damos por hecho el postulado de la relatividad de Einstein la fórmula esa que os he puesto al principio de todo si eso tiene que pasar pues ni el Newton ni la mecánica cuántica cumple por tanto no están bien y diréis ¿cómo que no están bien? si en la televisión está todo el mundo diciendo la mecánica cuántica no sé qué en el laboratorio no sé cuánto y ha tenido un experimento súper exitoso de no sé qué sí porque es que resulta que cuando las velocidades son bajas la corrección que habría que poner para tener en cuenta la relatividad es tan pequeña tan minúscula que la diferencia entre los resultados no se puede apreciar por eso es aproximadamente cierta la mecánica cuántica y aproximadamente cierta la mecánica de Newton si las partículas no se mueven muy rápido ¿vale? o sea no penséis que está totalmente mal si no aproximadamente bien si no va muy rápido pero la teoría cuántica de Campos sí que es invariante SO13 entonces aquí es donde viene el rollo o sea cuando todo esto se descubrió que probablemente se estaba descubriendo la mecánica cuántica la relatividad ya se había descubierto tal 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 pues la gente empezó a decir oye pero un momento chicos que la mecánica cuántica esto no no es invariante hay que hacer algo ¿no? y entonces hubo gente que empezó a probar cosas e inventarse ecuaciones así por toda la cara o sea inventarse ecuaciones o sea directamente inventándolas pero inventándolas de forma que fueran que tuvieran esta simetría que fueran invariantes bajo este grupo y entonces hostia pues voy a probar ¿no? y entonces lo probó unos señores que son Klein y Gordon y también lo probó un señor que es Dirac y entonces Dirac salió muy exitoso de eso y Klein y Gordon parece que no pero luego al final también pero se inventaron las ecuaciones o sea fijaos lo que estoy diciendo se inventaron las ecuaciones pero teniendo la linterna la linterna alumbrando en esa habitación oscura de las matemáticas diciendo mira yo me voy a inventar una ecuación la más simple posible y que sea invariante bajo este grupo a ver qué pasa y acertó y además descubrió la antimateria con eso o sea que esto es flipante es decir que no penséis que las matemáticas son un poco un divertimento es en algunos momentos cuando la física se complica tanto y hay que ir más allá pues es casi el único camino eso y un poco de inteligencia claro y talento y suerte y todo y salud pues nada acabo esta parte diciendo lo que es el grupo de Poincaré que es simplemente una chorrada el grupo de Poincaré es aparte de multiplicar por las transformaciones de Lorentz es sumarle algo y ese algo pues puede ser una distancia o un tiempo lo que hemos dicho antes de oye ¿te importa que yo empiece mi reloj tres segundos más tarde? o ¿te importa que en vez de estar los dos en el origen al principio yo esté un poco más aquí? significa eso traslaciones espaciotemporales pues pero el núcleo duro del grupo de Poincaré es esto esto es una chorrada ¿vale? pero es importante porque si una teoría no es invariante bajo el grupo de Poincaré es decir que si la física no depende